Uy como me esta robando, mirá mirá Impresionante, uy como me roba Zafa querido, bienvenido a otro programa Yo soy Piquivan y hoy vamos a salir en una embarcada invitados por Leo en allá, en el ruiseñor Un sábado espectacular, ahí viene todo el grupete La verdad, que bueno, yo más que nada me vine a tomar unos mates Y a charlar un rato con Leo, vamos a ver que pasa con la valida Y a charlar un rato, mi amigo Me saca eso, vaya mas que de hecho A la mente, una pausa, ya de nuevo Y a la vez, le di a la forma Y a la vez, la vez Y a la vez Y a la vez Y a la vez No, no, no Un rato Ero Y un rato Aquí Es un rato No, no Ojo Ma vea el saque que se pide mira más que estamos anclados vamos todavía mira que yo quería para la parrilla mira por fin la corvina mira lo que es nooo jajaja estaba atragada mira mirá 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 ah ya se acuerda quedate ah no jajaja maldito congrio mira esta linda esta linda esta linda mira la caña con solata pero parece ya aparece el muro gracias dios mirá mirá agarrada así nomás querés pasármela para acá toma chapu jajaja 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 304 3,3,370 hermosa che jajaja jajajaja jajaja jajajajaja jajajaja Ya he tirado la sema... Corvinita Chau Corvina Anton toma, sacalo No me voy a ir hasta allá porque me voy a caer Agarrala de ahí, listo, sacala vos Es al revés, es ahí Ahí está Te voy a pelear porque es Corvinita Mirá, Juan, eh, Anton, vos Vení, desengacháselo Nooo Yo que hice un experto para la... Mirá, mirá, mirá Mirá, 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 grande No, coño Espera, Anton A ver, para la TV Ahí está, gracias Ya, 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 ya Sí Ahí está, mirá, mirá Un saludo Ay, como está robando, mirá, mirá ¡Impresionante! ¡Uy! ¡Cómo me roba! A ver que sale, che. Va a tener esa, eh. Y no, boludo. Muchísimas vueltas. ¿Vamos, querés? No, 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 no... No, 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 no... Cuidado. Cuidado. ¿Qué es? No, 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 no. La corvina no. Tampoco raya, ¿eh? No es un sol. No, corvina, corvina. Va por allá, va por allá. Ah... Venita cuando me caigo al agua. Oh, linda corvina, boludo. ¿Querés que la tengo un rato ahí y le hacé una toma acuática? No, ya está. Bien, chapu, eh. Muy bien lo tuyo, loco. Muy bueno. Lindo como robaba, eh. Tratá no de romperme la línea, por favor. No me hagas como la otra que me boicoteaste. Aprende, carri. ¿Ve? Por eso yo tengo la heladera grande. Ah, esta ya la tiene cargada. Ya me lo había dicho antes. Mirá, mirá, capaz que no tienes que mentir ahora. Mirá, mirá. Mirá, mirá. Pero lo que se come se crece, Leo. ¿Vos decís? Sí. Mirá, yo te lo iba a dar al carri. Vos que te lo doy. 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 Ay, pago. Vos que te lo doy. 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 Gracias.